Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez con una comparativa, un test de velocidad real Un test de velocidad en el uso diario de dos terminales Uno como es el que tenemos a mano izquierda, el LG G2, el modelo D802 Y aquí el nuevo Motorola Moto X 2014 Dos terminales, insignias en sus marcas Y que bueno, que este es un modelo ya del año pasado Y este es un modelo actual que acaba de salir ahora mismo a la venta Que tiene un procesador un poquitín más avanzado En cuanto a los dos tienen 2 GB de RAM Y tienen los dos una pantalla similar Bueno, hay que decir que la pantalla del Motorola Moto X 2014 Ofrece unos colores más vivos y una mejor calidad que la pantalla del G2 Bien, vamos a empezar con el test de velocidad en cuanto a la ejecución de aplicaciones Esta vez lo vamos a hacer un poco diferente Y vamos a empezar mostrándolos las puntuaciones que obtiene en Antutu Que ya he hecho los tests con anterioridad Decir que el LG G2, que está a la izquierda Para hacerlo lo más justo posible El LG G2 tiene una ROM Android puro Una ROM AOSP O sea que no lleva la versión original del LG G2 Sino que lleva una ROM CyanogenMod 11 La Snapshot M10 Que es una ROM Android puro Al igual que la interfaz de Motorola Que presume de una interfaz de Android puro Como veis la diferencia entre uno y otro son de unos 6000 puntos Y bueno, vamos a comenzar con el test Vamos a salir de las dos aplicaciones Y el test va a ser abriendo las aplicaciones en los dos terminales a la vez Aplicaciones de un uso cotidiano Como Google Chrome, el navegador web Google Plus, la red social de Google Facebook, Twitter, Google Gear Que es una aplicación muy exigente Y que pesa bastante Que necesita de bastantes recursos Y como no, Google Maps Bien, vamos a empezar abriendo Google Chrome En 3, 2, 1, ya La entrada en la página principal Yo creo que ha ido un poquitín más rápido el LG G2 Pero bueno, son milésimas de segundo Vamos a entrar por ejemplo Vamos a abrir una página en los dos sitios que sea la misma Vamos a abrir esta de aquí Abriendo en 3, 2, 1, ya Aquí se ha adelantado el Motorola Moto X 2014 Que ha cargado la página apenas unas milésimas de segundo antes Vamos a repetir el proceso Entrando en cualquier artículo Por ejemplo, en este Por ejemplo, en este Abriendo el artículo en 3, 2, 1, ya Como veis, se ha cargado prácticamente a la misma vez Vamos a repetir el proceso Vamos a ir para atrás Aquí no le he dado bien al botoncito Estamos otra vez en la página Y vamos a entrar de nuevo en el artículo En 3, 2, 1, ya He dado a los dos a la vez Y se ha adelantado Como no podía ser de otra manera El Motorola Moto X 2014 Apenas en una milésima de segundo Vamos a ir al Home Y vamos a abrir de nuevo la carpetita Y vamos a abrir Google Plus en 3, 2, 1, ya Aquí como veis han entrado prácticamente a la vez Vamos a repetir el proceso Entrando en Google Plus en 3, 2, 1, ya Y como veis ningún problema En entrar en la aplicación Tanto en uno como en otro Han ido prácticamente al unísono Vamos a entrar en Facebook en 3, 2, 1, ya Y como veis aquí lo mismo Apenas unas milésimas de segundo Pero que es una cosa de lo más lógico Dada las características o especificaciones técnicas Del nuevo terminal de Motorola El Motorola Moto X Vamos a volver a repetir la entrada en Facebook En 3, 2, 1, ya Y ahora una vez ya se ha abierto la primera vez Entran más o menos a la vez Vamos a entrar en Twitter en 3, 2, 1, ya Y como veis aquí se ha adelantado Un poquito el LG G2 Vamos a repetirlo 3, 2, 1, ya Y ahora que ya está cargada la caché Se ha adelantado el Moto X Lo haremos una vez más En 3, 2, 1, ya Y como veis la diferencia es prácticamente mínima Demostrando que son dos grandísimos terminales Vamos a una prueba más Más exigente en cuanto A la carga de gráficos Que es abrir la aplicación Google Gart Abriendo Google Gart En 3, 2, 1, ya Parece que se avanza el LG G2 Pero lo que cuenta es el final Y entran ambas aplicaciones en ambos terminales Al mismo tiempo Podemos reducir la imagen en ambas Ampliarla Y va todo a la perfección Vamos a abrirla una vez más Abriendo Google Gart En 3, 2, 1, ya Y como veis ya está en caché La aplicación se abre a la vez en ambos terminales Vamos a acabar abriendo Google Maps En 3, 2, 1, ya Y como veis prácticamente Ha sacado unas milésimas el LG G2 Vamos a geolocalizarnos en 3, 2, 1, ya He clicado primero en el Motorola Vamos a salir De Maps Y vamos a hacerlo una vez más Entrando en Maps En 3, 2, 1, ya Lo mismo que antes Se ha avanzado el G2 Vamos a geolocalizarnos en 3, 2, 1, ya Y como veis van prácticamente al unísono Con esto más que nada Quiero no demostrar sino que veáis Que no hay tanta diferencia en un terminal De hace prácticamente un año Con un terminal recién sacado Cuentan los dos con 2 GB de RAM Y la única diferencia que podemos encontrar Es en su pantalla Su calidad de la pantalla Yo creo que es un poquito De mejor calidad la pantalla del Motorola Moto X 2014 Aunque no se nota demasiado la diferencia Y en cuanto al procesador Cuenta con un procesador El siguiente modelo Al del G2 El G2 cuenta con el Snapdragon 800 Y el Motorola Moto X 2014 Cuenta con el Snapdragon 801 El LG G2 La velocidad del procesador Que es un 4 núcleos Igual que la del Moto X Es a 2,2 GHz Creo recordar Velocidad máxima Mientras que la del Moto X 2014 Es una velocidad máxima del procesador A 2,5 GHz Sin duda Los dos terminales Son unos muy buenos terminales Pero con esto os quiero decir Que en un año de diferencia No podemos encontrar O no se suele encontrar Un terminal Que nos haga Como para decidirnos A cambiar de terminal Y gastarnos la pasta Que cuesta un terminal De última generación En tan solo un año En tan solo un número Que es un tremble Que es un timbre